Engañaron a mis ancianos padres, hijo y esposa, diciendo que tendríamos una buena defensa. Nos engañaron a nosotros y engañaron al pueblo. No hubo defensa alguna. No se nos dio tiempo. Muchos se preguntan por qué mentí y no dije la verdad en el juicio. En primer lugar, porque al llegar el día del juicio, ya me tenían hecho un idiota que se creía ser el criminal más grande de la tierra. En segundo lugar, por querer salvar a mi hermano Tony, ya que había sido advertido de que nuestra cooperación en el juicio y de la aceptación de los cargos imputados, así serían las sanciones. Y al declarar yo el último de todos y ver la forma en que ellos declararon y no quise poner las cosas malas, pues serían ellos los más afectados. Pueden haber muchas otras razones, como la de no querer en ese momento llevar a la tribuna política a otros altos dirigentes y cuadros políticos del país. Que pensé en esos momentos que separarían al esclarecer las acusaciones que se nos hacían, pues tenían conocimiento de causa de todo por lo que se nos acusaba, como era el caso de Abarantes y Pascual, que en esos momentos eran el ministro y viceministro primero del interior, por no mencionar una docena más de otros dirigentes. Puede también que me haya apendejado después de viejo por la suerte que pudiera correr mi hermano gemelo. Quien sabe, espero algún día algún psiquiatra o psicólogo me pueda explicar mi estúpido comportamiento al reconocer cuanta acusación y cargo se me imputó. Había que hacer una buena docena de preguntas para esclarecer las causas y condiciones que propiciaron todo por lo que se nos acusaba. Primero, ¿quién controlaba las actividades del Ministerio del Interior? Pues al parecer ese control no existía y ahí hay responsabilidad de las más graves. Segundo, ¿por qué nadie en la esfera de atención y control al Ministerio del Interior nunca se cuestionó de dónde sacaba el ministro de este órgano toda la divisa para desarrollarlo de la forma que lo hizo? Esto fue criticado duramente por Raúl Castro y por Juan Escalona, fiscal del proceso. Tercero, ¿quién autorizó que al Ministerio del Interior se le subordinaran empresas comerciales tales como Cimex, Consex, Merval y las que tenía el señor Héctor Carbonell, único civil involucrado en el caso condenado a ocho años de cárcel, convirtiendo en efecto el Ministerio del Interior en una mezcla de órgano policíaco comercial, violando lo que estipulan las leyes que se dictaron al crear este organismo? Cuarto, ¿cómo se me va a acusar a mí de mercader cuando el comercio se priorizó en ese organismo, enviándoseme a Angola cuanta delegación comercial pasaba por allá, lo mismo fuera cubana que española, judía o panameña? Yo no era divino para saber cuándo llegaban, si no se me avisaba desde Cuba por ahora antes, Pascual, Maciques, etc. Quinto, ¿quién autorizó todas las empresas que Merval abrió en Angola, Ghana, Congo, Panamá, España y México? Que yo sepa, Tony no tenía autorización para esto. Sexto, ¿a nadie se le ocurrió nunca averiguar de dónde Ramiro Valdés cuando era ministro y ahora antes después sacaban tanta divisa? Todos sabemos que Ramiro empleó más de 200 millones de dólares provenientes del Cimex en la fábrica de computadoras. ¿Nadie controlaba a Ramiro Valdés? ¿Quién era el responsable? Séptimo, ¿por qué cada vez que yo trataba de hablar sobre hablantes y de los problemas del ministerio que crearon las causas y condiciones de la situación que se investigaba, me mandaban a callar? ¿A qué se le temía? Octavo, ¿qué razones tan peligrosas podían existir para que se nos presionara tanto para que convenciéramos a nuestros familiares para que no solicitaran o contrataran abogados civiles que no estuvieran comprometidos o subordinados al Minim? ¿Cuál era el miedo? Noveno, ¿usted conocía que los dólares, resultado de las ventas del tabaco cohiba que se introducían en los Estados Unidos desde México, se le entregaba la mitad a Pepín Naranjo, Antonio Rodríguez Maurel y la otra mitad a Brantes? ¿Usted piensa que yo desde Angola era adivino o clarividente para saber si esto no era legal? Nunca se envió para Cuba ningún colmillo de elefante de forma encubierta o clandestina. Siempre se enviaron abiertamente como estipulaba el reglamento de los correos diplomáticos. Un décimo, ¿usted conocía que nunca dejé que se hiciera ningún negocio de compra de oro, marfil, esmeralda, mercurio o diamante en Angola durante o después de la guerra? ¿Y que esto fue lo único que pienso quedó claro en el juicio que se me celebró? Pues le pedí a Brantes a través de Tony una autorización y orden por escrito que no enviaron y que por consiguiente prohibí todo tipo de negocios a los representantes de Merval. Décimo cuarto, ¿usted sabe que los 30 mil dólares que según acta acusatoria se me ocuparon a mí no eran míos ni se me ocuparon? Pues yo los entregué de forma voluntaria. Que 20 mil dólares eran comisiones ganadas por mi esposa que representaba a la Sony de Cuba, que no es una empresa del Estado cubano, sino privada. Ese dinero lo encontré yo estando en Cuba solo unos días antes de ser detenido y después de una discusión con mi esposa, ella los llevó para casa de sus abuelos en Consolación del Sur. Nada de esto lo hizo a escondidas. Ahora, para finalizar tan largo informe, quiero caer sobre las causas y condiciones que dieron pie a las actividades por parte del departamento de MC que dirigía mi hermano, Antonio de la Guardia, y según me acusaron, no tuve el valor de denunciar teniendo yo, según aseguró Juan Escalona, conocimiento de esta actividad. Tendríamos que analizar primero qué hizo pensar que lo que Tony, mi hermano, me decía de la supuesta no involucración en esta actividad era verdad, y después que me lo reconoce, mi suposición de que en realidad había un consenso y autorización a esta actividad con el objetivo de romper el bloqueo. Para entender todas estas suposiciones mías, habría que tener la información que yo poseía para pensar así y creer lo que me argumentó Tony. Primero, ¿quién le dio asilo humanitario al estafador norteamericano Robert Besko, el cual era sumamente conocido y buscado por la DEA y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos? Segundo, ¿quién autorizó al coronel Antonio de la Guardia cuando era vicepresidente del CIMEX, antes de crearse el Departamento MC de la DGI a emprender operaciones encubiertas con Robert Besko para sacar de Estados Unidos tecnología para la industria azucarera por valor de un millón de dólares y que fue decomisada en Texas por las autoridades norteamericanas? Quedando siempre el interrogante de que Besko nos estafó ese millón de dólares. Hay muchos testigos de esas operaciones y de esa en particular. El exteniente coronel Michael Montañez Caballero, el exteniente coronel Rolando Castañeda Izquierdo. Tercero, ¿por qué se autorizó y por quién para que se utilizara a Robert Besko a entrar en este tipo de actividades tan ilegales y delicadas sin medir las posibles consecuencias? Pienso que la responsabilidad de esta descabellada irresponsabilidad no hay que buscarla en el coronel Antonio de la Guardia, pues él no tenía ese nivel de decisión y en ese momento no tenía un millón de dólares. Cuarto, ¿quién autorizó el estudio de las posibilidades operativas de Cayo Largo del Sur para realizar operaciones de lavado allá por el año 1983, cuando el coronel Antonio de la Guardia era vicepresidente del CIMEX? ¿Quién autorizó a Robert Besko a que se construyera una mansión con atracadero para su yate de más de un millón de dólares en Cayo Largo del Sur y con qué objetivo? Sé que Abraantes ordenó al coronel Antonio de la Guardia hacer contacto con los colombianos para que consiguieran dos aviones ejecutivos, ¿quién autorizó al teniente coronel Rolando Castañeda a reunirse con Carlos Leder para que regalara los aviones entregando él personalmente uno que estuvo estacionado en el aeropuerto José Martí por más de un año? Sexto, cuando yo era jefe de EMC, se me ordenó por parte del ministro Ramiro Valdés y del viceministro José Abrantes para que se le montara a Robert Besko un sistema de comunicaciones especiales en su casa de Barlovento, lo cual violaba las leyes de este país y ponía en peligro la estabilidad nuestra, pues de seguro sus conversaciones con el exterior serían interceptadas por los norteamericanos. Séptimo, usted conocía que Robert Besko utilizó el teléfono de las oficinas del presidente del Intur José Luis Padrón durante más de un año para hablar con el exterior. Octavo, siempre pensé que había cierta autorización para que mi hermano Antonio de la Guardia realizara todo tipo de operaciones ilegales y encubiertas. Cada vez que le pregunté me dio una respuesta argumentada y lógica y usted sabe que en nuestro trabajo específico no se preguntaba mucho ni este tipo de operaciones se bajaban por orden escrita ni nada por el estilo. Me pasé más de 20 años entre jefe del Estado Mayor de Tropas Especiales y jefe de Tropas Especiales y nunca del mando superior. Se me bajó una orden por escrito para que no quedara constancia en lo que concernía a operaciones encubiertas por lo delicada y comprometida que pudiera ser. Noveno, nadie cuestionó en la jefatura de Minim de dónde salían las valijas llenas de cientos de miles de dólares de pequeñas denominaciones que Tony le entregaba personalmente a Abrantes y a Barreiro. Yo personalmente en una ocasión en que estaba en Cuba de vacaciones y acababa de llegar ayudé a Tony a llevar una de estas valijas llenas de dólares de pequeña denominación al jefe del DGI, General de División Luis Barreiro. Al yo preguntarle a mi hermano de dónde salía ese dinero pues me lució extraño la cantidad, la baja denominación y sobre todo la manera de entregarlo. Me respondió que era la venta de chatarra de gana, cosa que no me creí pero acepté como una respuesta a algo que no me podía responder por no estar autorizado. Décimo, usted me imagino que debe conocer que durante más de 25 años entre tropas especiales y MC, el coronel Antonio de la Guardia cumplió más de 30 operaciones encubiertas y desde el punto de vista de derechos internacionales sumamente delicadas e ilegales para yo ser adivino y saber que esta no era una de ellas. Ahora más que nunca, después de estar más de dos años y medio encerrado en una celda, preso y de tener tiempo suficiente para meditar, hacer coincidir datos, es que estoy más que seguro que mi hermano, el coronel Antonio de la Guardia Iphone, estaba más que autorizado para hacer las operaciones encubiertas por las que se sancionó y fusiló. Para nosotros, este tipo de operación era como la de un juego de niños comparada con una buena docena de otras que hizo Antonio de la Guardia, autorizado por las más altas instancias de este país. Décimo primero y por último, ¿qué razones tan peligrosas podían existir para que no se nos dejara asesorar por abogados con el tiempo previsto por nuestras leyes y constitución? ¿Por qué se nos presionaba y se nos pedía tanto que convenciéramos a nuestros familiares para que no solicitaran o contrataran los servicios de abogados civiles que no fueran del Ministerio del Interior o comprometidos con esta? ¿Cuál era el temor o el miedo? ¿Que brotara y se llegara a conocer toda la verdad o al menos las causas y condiciones que hicieran posible que se desencadenara tan tremendo escándalo político y se esclarecieran muchas interrogantes y no se pudiera desviar la atención del escándalo hacia nosotros, la cuerda más débil? Yo exijo que se me revise mi causa, por la que me sancionaron a 30 años de privación de libertad y seguir reclamando hasta que se me oiga y se me dé una respuesta. Este informe es solo una pequeña síntesis, pudiera ampliar y argumentar cada uno de mis puntos con mucha más amplitud y lujo de detalles. Patricio de la Guardia Font Postdata, no soy ningún santo, pues en nuestro trabajo, por desgracia, no podían trabajar santos. Pero usted debe saber que no soy el vil criminal y ladrón que presentan en el juicio. Que me presenten las pruebas que yo voy a presentar las mías. ¿Por qué tanto miedo a que haya comunicación con nosotros y en especial conmigo? ¿Por qué nos mantienen incomunicados de nuestros amigos después de dos años y medio de prisión? ¿Miedo a que se conozca la verdad de todo el sucio proceso judicial que se nos siguió y por el que fuimos condenados? Así fue nuestro caso en la causa número 1 de 1989.